qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más aprendí de todo maestro nada y como os prometimos a lo largo de esta semana compartiríamos un vídeo de programación con otro de retoque artístico bien composición vectorial bien retoque fotográfico postproducción o infografía en este caso vamos a dedicarle este apartado al diseño vectorial y nos enseñaremos cómo funciona adobe illustrator paso por paso porque para eso considero que hay muchísimos tutoriales y puede ser bastante tedioso y aburrido la intención de este tutorial es que vayáis conociendo las herramientas jugando que de eso se trata y como de eso se trata empezamos podemos empezar con el teclado abreviado que os recomiendo que poco a poco os lo vayáis aprendiendo control n sería nuevo elemento vamos a llamarle mandarina y bueno pues podemos hacer la mandarina de varias formas bien con la opción de pluma o de brocha herramienta pincel a mano guau qué fea ha salido verdad vamos a repetirlo de nuevo es que con el ratón es muy difícil sabéis una cosa que quien no tiene por ejemplo y yo sí que lo tengo pero quien no tiene por ejemplo una tableta digitalizadora pues le va a resultar muchísimo más difícil y para estos casos tengo una solución no os preocupéis mira veis que me ha salido de aquella forma y manera y podría decirlo he hecho a cosa hecha no no lo he hecho a es que con un ratón es muy difícil vamos a trazado y le decimos simplificar simplificamos la precisión de la curva porque de lo que se trata es que sea lo menos precisa posible ya que teníamos el pulso muy mal iba a decir de un abuelo de 90 años pero seguro que hay abuelos de 90 años que tienen mejor el pulso que yo así que le damos a ok y ya esto va cogiendo un color ya es otra cosa estupendo cogemos estos puntos y les decimos unir porque hemos unido esos dos puntos muy sencillo aquí se ha borrado aquí lo se ha borrado perfecto bueno pues estaban bien unidos porque hemos unido esos dos puntos pues muy sencillo hemos unido esos dos puntos para que no se quede el trazo abierto y cuando vayamos a rellenar no haya ningún tipo de problema bueno aquí está tanto aquí en esta zona con este icono que se ve el trazo y que se puede cambiar de trazo a relleno seleccionamos el objeto y si os dais cuenta mirad aquí ya no tiene trazo pero si tiene relleno y viceversa y aquí arriba podemos cambiarlo tanto aquí como aquí por el color que querramos de fondo estupendo bueno pues en este caso tenemos lo que parece una manzana esta vez cogeremos para cambiar podríamos hacerlo también con el pincel pero cogeremos la herramienta pluma y haremos lo que bien podría pasar por una hoja y cerramos es muy importante que cerréis la figura ahora con la herramienta de selección directa podemos trabajar sobre esto que se llaman asas y podríamos borrar esta asa no no me ha dejado asas o como estamos viendo también anclas manejadores no sé cada uno que lo llame como quiera yo siempre le he dicho asa lo dejamos aquí esto se queda un poco de aquella manera y forma esto no me gusta esto se ha quedado muy muy tosco vamos a darle un poquito más de bueno pues parece más una manzana verdad compañeros la verdad es que no sé si steve jobs estaría de acuerdo con que yo pusiera este símbolo en todos los ordenadores hay por yo creo que no pero bueno y aquí jugamos pulsamos dos veces como os he dicho podemos jugar con los manejadores con las asas las abrimos un poco más bueno pues yo creo que aquí está bien para lo que os quiero enseñar sobre no que sobre porque no quiera enseñar bien sino porque yo considero que ya está bien imaginaos vosotros que queréis utilizar este elemento como una máscara bueno pues vamos a hacer una cosa vamos a agruparlo con control g pero también se podría hacer desde aquí desagrupamos y decimos agrupar con botón derecho sobre todo los en la selección que hemos hecho decimos agrupar hemos seleccionado simplemente arrastrando de la esquina desde una esquina hasta arriba para coger todos los elementos o podemos hacerlo uno a uno pulsando mayúscula ahora estaría todo desagrupado y ahora botón derecho agrupar estupendo bien mírate una cosa que es muy importante ahora lo que me interesa con control dejamos pulsado control lo tenemos todo seleccionado y de y para guardar la proporción si no queremos guardar la proporción no pasa nada pero si la queremos guardar dejamos control pulsado y nos aparece el marco donde nosotros podemos cambiar la escala o podemos rotar también bien el elemento pero con control y mayúscula nos mantiene la proporción bien vamos a dejarlo ahí os he enseñado una forma de hacer la manzana os voy a enseñar otra mirad cogemos un círculo y diréis pues si esto es más rápido sí y cogemos este elemento que es un elemento de deformación hay muchos se deforma en molinete se deforma vamos a coger el de empujar si empujamos para arriba se deforma hacia arriba formando lo que parecería una gota y si empujamos así pues si os dais cuenta va apareciéndose a la parte de arriba este círculo es muy grande pulsamos alt y con el botón del ratón derecho vamos dándole el tamaño que nosotros consideramos que vamos a utilizar por ejemplo esto y empujamos y ahí casi lo tendríamos nos vamos para que las curvas no estén tan acentuadas tan pronunciadas a objeto nos vamos a trazado esto no hace falta hacerlo siempre esto si vosotros ya estáis satisfechos con la forma que lo habéis dado no hace falta que que suavice y ni mucho menos yo sí que lo voy a suavizar un poquito para que se parezca un tanto a la que tenemos aquí al lado y con la hoja pues aquí sí que lo voy a hacer con este este trazado o también así me la ahorro mirad cojo esta hoja control c control v y ya tengo ya tengo bueno pues son dos formas de hacer el mismo objeto para que estén en capas diferentes control x o cortar pegar edición cortar entonces esto esto no me ha dejado ahora sí ya no le digo que esté esté en esta capa de arriba simplemente veis he seleccionado la capa la he creado desde aquí o se puede crear desde aquí con nueva capa y le digo que esté en esta capa son dos objetos diferentes este sería mandarina o manzana porque tiene más forma de manzana manzana 1 y manzana 2 os acordáis os acordáis de los primeros eipolls como los primeros eipolls como sé cómo era el dibujito de y por más o menos lo que vais a ver ahora mira vamos a ver le damos aquí en ver y contornear control y eso sólo para ver el contorno y para qué sirve ver el contorno porque diréis estoy perdiendo todas las referencias visuales no estamos viendo lo que nos interesa en cada momento con control y dándole a control y control y pues vemos si no vemos vemos y no vemos no os voy a marear bueno para que veáis esto mira y ahora me cojo la manzanita está correcto y me voy a donde están la goma de borrar y elijo no las tijeras sino la cuchilla entonces hago un pamba un pumba un pan perfecto lo veis y diréis y que ha hecho bueno pues lo que he hecho simplemente vamos a control y lo vemos desde aquí en control y daría la sensación de que no he hecho nada pero si nos vamos aquí veréis que simplemente he recortado el objeto y para qué me sirve recortar el objeto pues muy sencillo fijaos acordáis el logotipo famoso bueno aquí no porque ese es el trazo el trazo no el trazo de hecho hemos puesto trazo pero no deberíamos de haber puesto ningún trazo no hace falta y aquí yo esto lo voy a unificar aunque tiene dos trazos pero lo voy a unificar le voy a decir que esté todo en en un verde oscuro bien estupendo veis el trazo que no me gusta bueno pues como no me gusta el trazo lo que hago es quitarlo seleccionó todo y le digo aquí quitar pues ahora ya no tiene atrás bueno pues si os dais cuenta hemos hecho esto pero no nos quedamos así tan tampoco tan tranquilos no acaba de gustarnos mucho vamos a experimentar uno dos vamos a ver vamos a ver uno dos tres y cuatro bueno pues vamos a hacer cuatro textos uno que se llame apple y vamos a hacer un poquito más grande nos vamos aquí arriba vamos aquí le damos a bolt para que sea una letra grande esto está dentro de si os dais cuenta de la misma su capa lo veis estoy haciendo control c control v para hacer varios textos varios clones de ese texto no sé cuánto sabía que he hecho varios vale y aquí hay una capa dos capas tres capas cuatro capas cinco capas lo que voy a hacer con el contador con el cuentagotas es darle aquí y seleccionamos el color seleccionamos el texto vamos al cuentagotas y seleccionamos el color que queremos vamos al texto con el cursor seleccionamos el cuentagotas que es la y y vamos al texto que queremos seleccionamos el texto vamos al cuentagotas y seleccionamos el color que queremos ¿de acuerdo? bien ¿y por qué estamos haciendo esto? bueno, pues ahora lo veréis ahora cogemos este texto, lo dejamos en la capa del fondo edición seleccionamos este y este lo vamos a poner aquí objeto distorsión, y vamos a distorsionarlo para adaptarlo al objeto superior que está partido me dice que el objeto superior debe ser una mayo trazado ¿no es una mayo trazado? sí, lo que pasa es que no he seleccionado los dos cogemos este objeto y este y los vinculamos simplemente con mayúscula, lo único que he hecho es aunque esté aquí, vamos para que no se líe la cosa esto y esto, mayúscula, selecciono esto y selecciono esto con mayúscula si le digo ahora sí, objeto distorsión de movilmente, crear objeto superior el efecto no está nada mal, proporciones más o menos de todo entonces, este que es pequeñito, que se va a quedar aquí muy pequeñito va a ser Mac entonces, objeto distorsión tenéis vosotros más o menos que ¿veis? Mac se ha quedado aquí en la esquinita para que se vea un poco este que es Apple no, a este le vamos a llamar vamos a llamarle computer computer se va a quedar un poquito justo, pero ahí estamos objeto distorsionamos creamos el objeto superior computer bien, vale y aquí le vamos a decir gráficos o gráfica lo seleccionamos igualmente nos vamos, distorsión de envolvente crear con objeto superior gráfica y aquí si os dais cuenta pues tenemos un objeto que es bastante resultón ¿podríamos hacerlo también con la hoja? sí, pero yo creo que la hoja pues no le hace falta se podría hacer tranquilamente por ejemplo cogeríamos esto de Apple como es un elemento tan pequeño no sé yo cómo va a quedar pero lo probamos por probar no pasa nada objeto vamos a seleccionar los dos objeto distorsión de envolvente bueno, pues no me lo ha cogido vamos a coger este y vamos a pegarlo aquí vamos a pegarlo aquí lo que he hecho es que esté simplemente en esta capa y ya está vamos a coger que no tenga ningún trazo acordaos que no quiero que tenga ningún trazo ningún trazado seleccionamos este seleccionamos este le decimos objeto distorsión de envolvente objeto superior bueno, pues se ha quedado un poco de aquella forma podemos girar Apple lo veis bien bueno pues va cogiendo la formita de la hoja Apple bueno, pues ahí lo tenemos simplemente tendríamos que coger por ejemplo un fondo un poquito debajo yo me iría yo me iría a una sombra yo me iría a una sombra degradada un degradado radial le diría que el ángulo por ejemplo es o aquí mejor dicho que el ángulo va a cambiar vamos a ver con menos 30 como funciona vamos a hacer que sea que sea inversa a ver lineal radial el ángulo a ver si desde aquí desde aquí no porque desde aquí lo que hago es comerme lo que además tampoco lo quiero así lo quiero invertido quiero que en el centro esté el punto de atención yo no sé esto no parece que funcione muy allá sí, sí que está funcionando bien sí que funciona tengo que buscar el sitio que es vamos a ver si me hace algo si encuentro lo que yo busco no me ha hecho el efecto que yo buscaba tampoco lo estoy seleccionando ahora claro está entonces menos me va a hacer aquí lo que estoy haciendo es reduciendo el ángulo tampoco me interesa lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo es más grande si os dais cuenta más ancho ahí tampoco aquí bueno pues sí aquí por ejemplo lo que estoy haciendo es más grande 20, 60 estoy jugando con los valores hasta dar con aquellos que yo considere que aquí no porque yo aquí lo que había puesto es el ángulo yo creo que es un ángulo central este ya tiene su su deformación y lo que voy a hacer es que por ejemplo sea más transparente opacidad no se está seleccionando ojo voy a decir que tengo una opacidad del 50% una opacidad del 80% y este que es blanco que no sea blanco simplemente sea transparente opacidad 0 y bueno pues más o menos el efecto que nosotros estamos persiguiendo ahí lo tenemos vale pues compañeros aquí estaría el tutorial en el que bueno pues hemos convertido un objeto en una figura en el que hemos deformado el texto a nuestro antojo por otro lado antes de terminar el tutorial me gustaría enseñaros como por ejemplo utilizar máscaras dentro de Illustrator con la misma manzana vamos a hacerlo de forma muy rápida archivo colocar colocamos una imagen que hemos bajado de internet diapositiva artística la dejamos también en el fondo organizar enviar detrás y ahora cogemos y le decimos que este trazado se unifique no se utiliza la opción unir porque no nos uniría absolutamente nada sería crear un trazado creado valga la redundancia con varios elementos y sería crear trazado compuesto le damos y entonces sí que funcionaría si os dais cuenta en la manzana hay un trazado compuesto anteriormente vamos a hacer lo que hemos hecho estaba formado por dos elementos vamos a volverlo a rehacer bien y ahora ya lo que le tenemos que decir es edición no objeto máscara de corte y si os dais cuenta no se puede crear máscara ya que la selección debe contener más de un objeto vale al parecer no lo hemos cogido el objeto bien mirad aquí lo que vamos a hacer es quitar el fondo crear una nueva capa dejarla debajo y pegarle en esta capa seleccionando esta capa bien no esta no esta sino esta seleccionar precisamente ese fondo he hecho un control C control V si lo pusiera arriba pues se taparía el contorno de la manzana lo pongo debajo no se tapa ahora seleccionamos la manzana seleccionamos esto también podríamos seleccionarlo desde aquí sería el mismo efecto pero bueno seleccionamos la manzana seleccionamos la textura o el motivo como querráis decirlo objeto máscara de recorte y crear y aquí tenemos nuestra manzana o el contorno que hemos querido nosotros predefinir con el motivo que más adecuado nos ha parecido hemos pulsado dos veces con lo cual estamos viendo este motivo si vemos aquí la parte superior podemos echar para atrás cogemos de nuevo objeto máscara de recorte crear bien si quisiéramos por ejemplo mover el punto de atención hoy no quiere el ordenador hacerme mucho caso objeto de nuevo máscara de recorte crear vaya hoy está caprichoso y no y si le dices deshacer tampoco quiere bueno por regla general ya tengo que decir por regla general veis se me ha abierto solo está el ordenador que no me quiere hacer mucho caso hoy pero bueno sigo un segundito nada se va mi familia que tienen que ir a un recado bueno pues lo que nosotros haríamos vamos a probarlo de otra forma a ver si me deja de otra forma porque a testarudo ya me conocéis soy yo mucho más que el ordenador por supuesto que sí mucho más que una máquina a ver vamos a control C dentro de la misma ahora vamos a hacerlo dentro de la misma capa a ver si esta vez me hace caso la llevo detrás porque aquí no se puede mover ¿se podría mover? sí por aquí también sí bien también se puede hacer así manual borro esta capa con la papelera la he llevado detrás cogemos seleccionamos esto con mayúsculas o acordados o también así bien y vamos a ver si ahora me deja máscara de recorte crear bien ahora sí que me ha dejado mirad no nos debería de hacer lo que nos está haciendo ahora no tengo ni idea de lo que está pasando pero esto es la ley de Murphy a ver si así sí que me deja nada no me deja bueno da igual os diré por regla general vosotros con el puntero podéis pulsar sobre la manzana a ver si ahora me dejara esto es un bucle podéis seleccionar sobre la manzana y en ese bucle en ese fondo vosotros moveros hacia el lugar que vosotros querráis dejar ese motivo pongo un ejemplo muy gráfico y muy sencillo por ejemplo una foto tenemos una foto a ver si esta vez pero lo vamos a hacer para que la manzana no esté ahí cogemos esta capa hacemos una estrella perfecto ya tenemos ahí una estrella una estrella de 1, 2, 3, 4, 5 puntas vamos a ponerle un contorno para verla un contorno de un punto sobra archivo colocamos por ejemplo una foto una foto de mi familia contenidos personal fotos por ejemplo Bilbao aquí una foto de un perrito en el Bubenheim al lado aquí está nosotros la llevamos atrás como hemos hecho antes y seleccionamos los dos objeto máscara de corte crear bien esta vez sí que funciona mirad lo que yo quería deciros es que podéis mover el objeto por toda la pantalla pero si queremos por ejemplo mover el fondo para adaptarlo hacia la zona de interés por ejemplo donde está mi familia pues tendríamos que hacerlo de esta forma pulsando dos veces o si queremos ver más la imagen del perrito o hacerlo todo por ejemplo mucho más grande no pasaría nada porque al pulsar dos veces fijad si pulsamos una estamos moviendo el objeto si pulsamos dos estamos jugando ya con el fondo entonces aquí podríamos decir que podemos ver al perrito el perrito ya se ve poco bien o mi familia míralos qué guapos que están qué guapas que están las dos ahí estarían bueno pues ahora sí este es el tutorial en el que hemos dado varias aplicaciones varios tips varias recomendaciones de no sólo hacer un logotipo personalizado sino cómo deformar texto teniendo como referencia una forma que también os he enseñado utilizarla y a crearla bien con una pluma bien con una herramienta pincel o incluso cómo utilizar las máscaras que son muy socorridas no sólo para vincularlas con fotografías sino para vincularlas con otras formas en el próximo tutorial os enseñaré cómo hacer motivos y brochas personalizadas un fortísimo abrazo compañeros de aprendiz de todo maestro nada y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.